Hemos batallado mucho para llegar a esta instancia deportiva, con el claro objetivo de alcanzar la Copa Perú. Anhelo que, con el apoyo de todos, será una realidad. Este miércoles 2 de agosto, a partir de las 12 y 45 de la tarde, en el Estadio Monumental de la UNA, quedan invitados a alentar al Deportivo Universitario, que lleva los colores de Puno y de nuestra alma mater, enfrentando a los Ángeles de Vizcachani, de la provincia de Lampa. Por la Universidad Nacional del Altiplano y Puno, ¡vamos universitario! Entradas superpopulares, ¡los esperamos!